Este es Siloé Ciri Fundación Nueva Luz por el Mundo entero. Este es el barrio Siloé, en la Comuna 20 de Santiago de Cali. Y estamos pues observando el cable aéreo de Siloé funcionando acá en Siloé. Tres cruces en el fondo, Cristo Rey a un lado y la Virgen de Llanaconas en la parte superior. Con un hermoso atardecer en la ciudad de Santiago de Cali. Bajamos a Llanaconas, nos venimos aquí a La Sirena. Veré a La Sirena en el corregimiento de La Huitera. Y nos enfilamos otra vez hacia el Pacífico Colombiano. Creo que ustedes observan allá en San Luis Perpetuas. La Escuela de Carabineros. Acá en Siloé. El Jardín de la Aurora también en Siloé. La Comuna 20, la bandera de Cali más alta. La Estación Tierra Blanca, la Estación Azul y Lleras. La Estación Amarilla que se ve acá más gris que la parte de atrás en la brisa de mayo. Y el Centro de la Ciudad de Santiago de Cali. Al fondo el Estadio del Rosso, el Estadio del Puntivo Cali. La base de la Marco Fial Suárez. El Cerro de la Virgen. La Comuna 20, la bandera. La Comuna 20, la Comuna 20, la Comuna 21, la Comuna 21. La Comuna 20, la Comuna 21, la Comuna 21. La Comuna 21, la Comuna 21, la Comuna 21. La Comuna 21, la Comuna 21, la Comuna 21. La Comuna 21, la Comuna 21, la Comuna 21. La Comuna 21, la Comuna 21, la Comuna 21. Para la gente que nos ve en el resto de Colombia y en alguna otra parte del mundo, estos son videos que emocionan en el exterior de nuestra bella ciudad de Santiago de Cali. Y para la gente que vive por fuera y que es de Siloé, pues también la emoción de ver su territorio, allá la bandera más alta de Cali, la bandera empotrada en el pirador de Yeyo Amo a Siloé.